Déjenme decirles que venía muy contento hoy a decirles qué es lo que está pasando en mi municipio, pero la realidad de las cosas que me voy con un mal sabor de boca, y les voy a decir por qué, porque la mayoría de los senadores ya no están. Y eso es cierto, es una falta de respeto para la ciudadanía y para todos los que venimos de Fueras. Yo me tengo que levantar 5 de la mañana para poder llegar aquí a tiempo, a las 12 del día, para estar aquí con ustedes. Entonces, yo creo que la mayoría, siendo honestos, están en el teléfono. Eso no se va. Yo les voy a decir, cuando yo tomé protesta el 10 de octubre del año pasado, inmediatamente le prohibí a todos los servidores públicos en horario laboral el teléfono celular, porque llegaba la persona del ciudadano a pedir cualquier o X papeleo o algo, y todos estaban en el teléfono celular. Y eso no se vale.